¡Pierde en el cuero! Envía perfectamente el balón a su compañero ¡Buen pase filtrado! ¡Nadie consigue pararlo! ¡Pero por Dios tenía delante la portería la manda Cuenca! Tranquilízate Manolo que no estás jugando tú Pero sí, la definición ha sido horrible Ese balón suelto cambia de dominador Está en situación de colocar un buen pase ¡Rechaza el portero! ¡Buen estúr! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Qué gran visión de juego! Da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida ¡Jugará el equipo contrario! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Centro dirigido el primer palo! ¡La saca el portero pero queda muerta! ¡Buenestúr! ¡El mago Garrincha! ¡Ojito que esa acción tiene buena pinta! ¡Tiene tiempo y espacio para centrar! ¡Cortan la jugada y desaparece la ocasión! ¡Ole en balón! ¡La pone! ¡El portero que tiene el disparo! ¡Tiene espacio! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Atención que el pase es robado! 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 Pase que se adentra con mucho peligro Allá va con ganas de comerse al rival Intercepta el disparo Oportunidad inmejorable Madre mía la que ha liado Se tiene con comodidad ¡Benedicto! Mete un balón en la zona de peligro ¡No se confundan cuánto queda! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! Ese balón suelto cambia de dominador El ataque no pasa del medio campo Puede avanzar sin problemas Pasa... No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante ¡No llevaba demasiada intención el disparo! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Pase con mucho peligro! ¡Buen balón a la zona de peligro! ¡Balón fácil para el portero! ¡El mago Garrincha! ¡Qué gran visión de juego! ¡El portero que tiene la bola en equipo rival! ¡Tendrá que currárselo más si quiere superarle! ¡Sí, Manolo, ha sido una parada hasta sencilla para él! ¡Allá va la pelota buscando! ¡Cuánto nos queda para que concluya el encuentro! ¡Un minutito, hermano! ¡Un minutito solo para que se cumpla el tiempo reglamentario de este partido! ¡No te alejes mucho, Borges! ¡Puede intentar disparar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No es que les hiciera falta, pero tampoco te vas a privar de marcar si te lo ponen a huevo, Manolo! ¡No se conforman con ganar! ¡Quieren arrollar! ¡Pues sí, Manolo, los pobres están llevando una somanta importante!